Música Mi nombre es Román Chalbó, soy dramaturgo, cineasta y director de teatro, cine y televisión. Nació en el estado Mérida, es uno de los directores vivos más importantes del cine venezolano, dramaturgo, director de teatro, de cine y televisión de Venezuela. Comenzó su carrera cinematográfica a comienzos de los años 50 como asistente de dirección del realizador mexicano Víctor Uchurrúa, quien realizó en Venezuela dos films. GANADOR DEL PREMIO NACIONAL DE TEATRO Y PREMIO NACIONAL DE CINE Su primer largometraje fue Caín Adolescente en el año 1959. Fue una adaptación de su primera obra de teatro. Desde entonces ha dirigido más de 20 largometrajes, entre los que se puede citar El pez que fuma, La oveja negra, Pandemonium, Carmen la que contaba 16 años, La gata borracha. Sin duda, estamos hablando de Román Chalbot, un hito en la industria del cine venezolano y, ¿por qué no?, latinoamericano. Acompáñenos en los próximos minutos a dar un inolvidable paseo por su vida, su trayectoria como cineasta y recordemos sus memorables obras. Los padres de Chalbot se divorciaron en Mérida cuando tenía un año. Cuando tenía siete, llegó a Caracas acompañado de su madre y su abuela. En esta ciudad, estudió primaria y bachillerato en la Escuela Experimental Venezuela y el Liceo Fermín Toro, donde se inició en el Teatro Experimental de Alberto de Paz y Mateo, y escribió su primera pieza teatral, Muros Horizontales. En los años 1940, trabajó de office boy y, en su tiempo libre, asistía a las filmaciones de películas en los estudios de Bolívar Films. Allí, se relacionó con Horacio Peterson y empezó a escribir críticas cinematográficas en el Nacional. En 1951 y 1953, Bolívar Films produjo las que se convertirían en sus dos últimas cintas, Seis Meses de Vida y Luz en el Páramo. Y en ellas, Chalbot entró al mundo del cine como asistente del director mexicano Víctor Uchurúa. Chalbot recuerda que siempre le han afectado las tragedias humanas, la violencia y el universo de la delincuencia. Grandes obsesiones registradas a lo largo de su carrera fílmica. Su trayectoria como cineasta la avalan la veintena de películas que ha dirigido, entre ellas. A propósito de su octavo aniversario, La Villa del Cine preparó una retrospectiva con las películas favoritas de este director. Su producción dramática se caracteriza por el tratamiento de temas de intenso dramatismo y una urgente búsqueda de la realidad social de la Venezuela contemporánea, donde se desarrollan sus argumentos, que se encuentran encuadrados en contextos sociales marginales, a través de los cuales el autor intenta analizar la situación de su país. En la puesta en escena de las películas de este afamado director, abundan los espacios naturales o exteriores. Del mismo modo, los ambientes de sociedad marginal no se hacen esperar en sus producciones por el tipo de temas que en ellas se exponen. Vale destacar que las puestas en escenas de Chalbot no son para nada recargadas, a excepción de algunas en el film El pez que fuma, en las que escenas de sexo o de insinuaciones sexuales tienden a ser el plato fuerte. Y en cuanto a temas, prevalecen las películas de épocas, situaciones sociales y sexo. Sus obras están protagonizadas por una serie de personajes que se pueden calificar muy bien caracterizados por su buen humor y presentados a forma de irónica denuncia. Figuras de la talla de Miguel Ángel Landas, su consentido, Daniel Alvarado, Orlando Urdaneta, Eduardo Serrano, Mayra Alejandra, Alba Robertsi, Hilda Vera, Aide Balsa, Rafael Briseño, América Alonso, entre otros, se han paseado por las películas de Chalbot, ocupando en su mayoría los papeles protagónicos que los inmortalizaron en el cine venezolano. Chalbot se ha lucido como director en la pantalla chica, destacando producciones como Amores de Barrio Adentro, Guerra de Mujeres, Amantes de Luna Llena, El Perdón de los Pecados, La Doña, Marianela, entre otras. Como escritor, su pluma ha dejado asentadas historias como Aguas Turbulentas, La Capital del Infierno, La Oveja Negra, La Quema de Judas, Cuando Quiero Llorar No Lloro, entre otras. Como productor, Chalbot no pasó desapercibido con El Caracazo, y en teatro, obras como Los Adolescentes, Requiempara en Eclipse, Sagrado y Oxeno, El Pez que Fuma, Ratón de Ferretería, Todo Bicho de Uña, entre otras, marcaron la trayectoria hasta ahora interminable de Román Chalbot. En marzo de este año, Chalbot informó que el rodaje de La Planta Insolente, su más reciente producción, inspirada en la vida del expresidente venezolano Cipriano Castro, había llegado a su culminación luego que en 2009, el extinto presidente Hugo Chávez, le pidiera al director venezolano realizar una película sobre Castro. En la película participaron más de 150 personas. Se espera que a finales de este año, esté en las carteleras del cine comercial. Chalbot también anunció los preparativos para la firmación de una nueva película, inspirada en la historia del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Y la tragedia que sufrieron el 3 de septiembre de 1976, cuando el avión en el que viajaban con dirección a España, se precipitó a 200 metros en el archipiélago de Azores, en Portugal. Hasta acá, nuestro recorrido por el interesante mundo del cineasta, orgullo venezolano, Román Chalbot.